Mi compra de Rite Aid fue por el Shampoo Clear, está a 5 dólares, hay un cupón de 1.50 que salió agosto 24 y hay un up reward de 2 dólares, le sale a 1.50. Fui por las plantillas ortopédicas, estas están a 6.59, en las dos se hace 3.18, hay un cupón de 8 dólares en la compra de 2, del domingo 7 de septiembre, o sea que le salen a 5.18. Estas que también están al 25% de descuento, están a 5.24, por las dos serían 10.48, utilicé dos cupones de 3 dólares, del domingo 7 de septiembre salen a 4.48. Por esta compra, porque ya había tenido un up reward de 5 dólares, pagué 9.29 y me regresaron 10 dólares. Hoy volví, esta fue un día después, compré este lubricante de Trojan, hay un cupón, tengo entendido, de 8.24, de agosto 24, pero si usted compra en Walmart esta revista Old You Magazine, yo la pido por correo y pago 15 dólares anuales, este tiene un cupón de 5 dólares. Como hay un up reward de 5 dólares, y también hay un rebate por correo de 10 dólares, les voy a poner el link en la cajita de descripción. Para mí, hubo una ganancia de 2.1, si utilizan solo el de 2 dólares, van a pagar si acaso centavos, después del rebate y después de los up rewards. Y esta es una compra de CVS rapidita, este rímel de pestañas está 8.29, el delineador de ojos está 9.99. Ocupé un cupón que no siempre me llega a mí, llegó en el periódico de mi jefe, donde si compra el delineador, el rímel es gratis, y ocupé 5 dólares en la compra de dos productos de Revlon de CVS. Y también compré estos chicles Orbit, que están a 90 centavos, pero tenía 50 centavos de CVS, por todo, pagué 5.79, que no pagué de mi bolsillo, sino con los extra bags de esta semana, y me devolvieron 3 dólares, o sea que no pagué nada. Y eso es todo, si sé de alguna otra buena oferta, ya les comparto saludos y bendiciones. Hasta siempre, bye.